a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo voy a hacer un maratón 48 horas leyendo aprovechando que tengo cuatro días de fiesta en el trabajo esto lo estoy grabando hoy día de 31 son las 11 menos cuarto pero es que voy a empezarlo esta noche y bueno como trabajo por la tarde de 3 a 8 quiero empezarlo a las 10 por si acaso no me diese tiempo a grabar la introducción y demás y con todos los que libros voy a estar leyendo pues os lo grabo ahora ya lo dejó bueno cada vez que voy a estar leyendo varias tandas que tengo para este domingo así para adelantar voy a leer la tanda de las crónicas de magnus vain de cassandra que nos toca la historia el heredero de medianoche son poquitas páginas son las 41 páginas 42 también voy a leer la tanda de la vida invisible de la vida de visual a ver cuántas páginas son son 51 páginas que vamos avanzando luego nos quedaría poco de hecho cuánto nos quedaría después nos quedaría unas 130 páginas igual me animo y leo la siguiente tanda y lo termino aún no lo sé también voy a leer la tanda de la música de los prodigios de costa alcalá que son 52 páginas de este nos quedaría todavía bastante también la tanda de la flor de la muerte de iraje paréntesis el enemo en el pascual que sería 52 páginas este también nos queda todavía bastante nos quedan doscientas y pico páginas también la tanda del trono de cristal de ser a jota más que serían unas 52 páginas de este también nos quedan bastantes de este nos quedarían 220 páginas todavía también quiero leer la primera tanda de la venganza de unicornio de iraje paréntesis en el pascual que lo empezamos esta semana y serían unas 45 páginas también la conjura de aramás de victoria álvarez que serían unas 48 páginas y luego tengo la tanda de sobre dioses y gula de paula peralta pozanco que serían unas 45 páginas de este luego creo que nos quedaría poco a ver nos quedan unas 160 páginas también la tanda del retorno de sebastián pichek que la tanda serían unas 52 páginas y luego quería comentaros hay libros como este que nos quedaría poquito de este por ejemplo cuando acabase esta tanda quedarían pues 100 páginas entonces igual me lo termino luego de este también leí la tanda de esta semana pero me quedan 50 páginas para terminar el libro igual me lo termino también me pasa un poco lo mismo con el señor de las moscas de william golding que ya leí la tanda de esta semana pero nos quedan unas 50 páginas también me lo quiero terminar y luego por si acaso acabo con todo esto porque quiero hacer maratón 48 horas entonces esto en un día me lo leo bien también he metido varios libros aunque luego pueda coger otro de mis pendientes este que siempre lo meto la mansión del del orden book de raúl de tomás también agaza busca no te encontraré de jm andrios que además son libros cortitos y la casa embrujada de cilorren warren son todos libros cortitos y muy interesantes y bueno hasta aquí la presentación y nos veremos no sé si cuando empiece o la actualización de antes de irme a dormir las 22 41 pero como me voy a la cama en breve que quiero leer algo en la cama pero os quiero actualizar me he terminado la tanda de retorno de sebastián piche y vamos por la página este es mi gato por supuesto aparece él vamos por la página 315 nos quedan a ver 95 páginas de nada este no sé si será uno de los que termina en esta tanda y mi gato aquí que es un gato mimos me encantan los mimos y bueno me he empezado la tanda de sobre dioses y gula de paula pera el tapozanco que me quedan nada 17 páginas en la tanda así que me lo quiero terminar ahora en la cama y bueno yo estaré actualización por la mañana seguramente son las 7 17 de la mañana ayer ayer anoche lo único que hice fue terminar la tanda de sobre dioses y gula de paula pera el tapozanco ya vamos por la página 158 cuántas nos quedarían nos quedarían todavía unas 170 páginas con lo cual ya llevo una tanda más y bueno ahora lo siguiente con uy que se mete la botella con lo que me voy a poner es la conjura de aramat que la tanda pues son unas 49 páginas más o menos a ver qué tal y ya os veo la siguiente actualización son las 9 35 vengo a actualizar porque luego hasta cerca de la hora de comer no volver a actualizar que si ya lo dejo finiquitado y puedo guardar los libros ya me leí la tanda de la conjura de aramat que llevamos por la página 156 aún nos quedan 520 pero bueno está leída y he empezado con la tanda de la venganza del unicornio de iriaje parentes en pascual nada llevo muy poquitas páginas aún me queda media tanda pero bueno esta mañana seguro que me leeré esta tanda y conseguiré leer otra más aunque sea una menos 20 vengo a actualizar me he leído dos tandas más he terminado la de la venganza del unicornio que la tenía empezada que ya hemos llegado a la página 58 nos queda mucho libre de aquí ni voy a contar cuántas páginas nos quedan y bueno he avanzado con bueno he leído la tanda de trono de cristal de sarajota más que ya vamos por la página 264 nos quedan 220 páginas justas y bueno me está gustando mucho pero bueno inicio de trilogía estoy empezando muchas trilogías y salas este año bueno ahora voy a pagar para hacer la comida y comer ya que es la una menos 20 pero bueno voy bastante bien me quedarían tres tandas aunque dan pero empecé es de todas las 10 de la noche aunque darían nueve horas y poco para terminar el primer día nueve horas y 20 así que no voy nada mal esta tarde tengo que salir a hacer una compra pero nada es al lado creo que me podré leer bien dos o tres tandas antes de terminar el primer día del reto de 48 horas y a ver cómo vamos avanzando son las 3 y 1 vengo a actualizar ya me leí la tanda de cazadores de sombras de las crónicas de magnus vain vamos por la página 190 nos queda bastante a ver nada nos quedan 270 páginas todavía y bueno estoy con la tanda de la música de los prodigios que voy por la página 346 me quedan unas 25 páginas para terminar la tanda seguramente la termine a lo largo de esta tarde aunque tengo que salir a comprar después pero bueno la terminaré porque son 20 y pico páginas y me quedaría solo la tanda de la flor de la muerte de iraje paréntesis de pascual para esta semana que creo que son otras 52 páginas 52 páginas así que seguramente conseguiré ponerme al día con todas las tandas para este domingo hoy y ya veremos que veo cuando me ponga el día son las 5 y 7 salí a hacer unas compras ya me he duchado no sé si se me verá pero lo mojado y terminé la tanda de la música de los prodigios y ya vamos por la página 371 nos quedan unas 290 páginas todavía nos queda bastante para terminar el libro y bueno de las tandas que me había propuesto para esta semana sólo me queda una la de la flor y la muerte de iria jeparente serene m pascual son 52 páginas así que voy a merendar y me voy a poner con ella bueno vengo a actualizar son las 7 y 3 de la tarde vengo a actualizar porque he terminado todas las tandas de esta semana aunque sea increíble creo que tenía unas 8 nubes bueno lo veréis por aquí en el contador he terminado la tanda de la flor y la muerte de iria jeparente y serene m pascual vamos por la página 359 de esta nos quedan 250 páginas todavía y bueno ahora lo que quiero hacer es empezar con libros que estoy a punto de terminar por ejemplo del internado me quedaría una tanda nada más entonces voy a adelantarla ya para terminar y así ir terminando libros empezados bueno vengo a actualizar son las 10 menos 10 ya se acaban ahora las primeras 24 horas del maratón de 48 vengo a actualizar os voy a tomarme un descansito de 10 minutos 15 minutos para cenar y luego seguir me he terminado el internado suizo de johanna guzman me ha encantado todo muy muy bien muy genial además termina con una explicación totalmente lógica que pudiera ser posible y también me he terminado el señor de las moscas de william gordin que no sé si me ha gustado no es un libro bastante raro una distopía no sé si podría pasar y la verdad es que ha sido muy raro en momentos incluso alguna escena de muertes me ha dado un poco de yuyu por así decirlo así que todavía no sé qué puntuación le daría y bueno mi idea para estas siguientes 24 horas es a ver si lo saco leerme varias tandas de la semana que viene que ya están puestas para leer por una parte la de naturaleza muerta de Douglas Preston y Concher que esta es una tanda que estoy leyendo yo una tanda un libro que estoy leyendo por mi cuenta y la tanda como estoy leyendo dos capítulos a la semana serían unas 12 páginas también quiero leer que empiezan dos libros la semana que viene Dolores Greyboard de Stephen King pues quiero leerme la tanda quiero leerme también la tanda que empezamos la guerra de la alianza de la hora GW Messer perdón quiero leerme estas tandas para ir adelantando de la semana que viene este y luego tengo también que os lo había dicho este libro de retorno de Sebastian Fitchek que aún no hemos comentado la tanda de esta semana pero bueno quedan cuantas páginas quedaban 99 páginas quiero terminármelo ya por ir finiquitando libros y luego tengo varios pues tengo que yo os lo voy a enseñar la casa embrujada de Thilorren Warren Agatha busca no te encontraré y la mansión del terror Gimbook esto es todo lo que tengo pensado para estas segundas 24 horas ya os iré contando a ver qué tal me van y cómo va todo que estas primeras 24 han ido genial son las 11 menos 25 si veis por aquí esto es mi gato que está aquí echado vengo a actualizar porque voy a ir a la cama no voy a ir a dormir voy a ir a leer en ella pero para luego no levantarme dejarlo ya actualizado antes de irme a dormir y tal os cuento como os digo son las 11 menos 25 ya me leí la tanda de naturaleza muerta de Douglas Preston y Lechon Child que es el libro que estoy leyendo por mi cuenta ya voy por la página 207 me quedan bastante porque voy despacio me quedan unas 270 páginas y he empezado ya la tanda de las Perlas de la Alianza de Laura GW Messe que bueno llevo muy poquito llevo 23 páginas aún me quedan 43 quiero leerme ahora algo en la cama antes de dormir no se si la leeré entera pero bueno aprovecharé igual que hice anoche son las 7.54 anoche estaba cansada de tanto leer y poco solo avance un poco con las guerras de la Alianza pero aún me quedan como 40 páginas para terminar la tanda pero bueno vamos avanzando poco a poco la vengo a actualizar son las 10.53 he leído algo menos que ayer estoy leyendo menos que ayer también es verdad que he estado una hora fuera de casa comprando un regalo y demás pero bueno me he terminado la tanda de las guerras de la Alianza que ya vamos por la página 66 aunque nos queda mucho todavía pero bueno ya lo he terminado y ahora nos se me cae el boli quiero ponerme con el retorno que quedaban creo que eran 90 páginas una cosa así 100 a ver 99 páginas a ver si lo termino a lo largo de esta mañana a ver qué tal vengo a hacer una actualización son las 12.32 he avanzado bastante con el retorno de Sebastián Fitchek me quedaban dos tandas para terminar el libro ya leí una y he avanzado bastante con la siguiente voy por la página 392 y nada me quedan bastante pocas para terminar el libro me quedan 18 páginas esto seguro que me lo termino antes de comer o justo después de comer porque suelo comer temprano pero bueno voy avanzando bastante y este seguro que me lo termino hoy ya os veo la siguiente actualización lo vengo a actualizar tengo aquí el móvil cargando veis el cable son las 4 y 6 lo último que actualicé creo que fue sobre las 12 y media una menos algo creo que fue han pasado 3-4 horitas me he terminado el retorno de Sebastián Fitchek que me faltaban pocas páginas para terminarlo la última vez que os actualicé me ha gustado muchísimo además el final lo deja bastante cerrado pero dando una explicación a absolutamente todo también me leí Agazabús como te encontraré de J.M. Andrews este que ha aparecido en un montón de vídeos míos de que me lo quería leer pues por fin lo he hecho es un libro que lo que es la historia me ha encantado pero sí que la primera mitad tiene muchos fallos de errores gramaticales errores ortográficos y te hace que te cueste mucho entrarte en la historia pero lo que es el argumento está genial y bueno me quedan todavía cinco horitas y tres cuartos no sé si leeré un par de tandas que ya hay para leer para la semana que viene o si me leeré alguno de los libros que me había propuesto leer aún no lo sé lo iremos viendo bueno vengo a hacer la penúltima actualización me imagino que ya no haré ninguna hasta que cierre el blog esta noche son las 18.38 me he terminado otro libro que es el de la mansión del terror de game book el primer libro interactivo que se juega una y otra vez es un libro muy interesante tipo escape book pero en vez de resolver cosas vas con un dado eligiendo las tiradas viendo si tienes más vidas menos vidas etc y me ha parecido muy interesante además de tener varios finales pausibles por tal me ha encantado y bueno me quedan 3 horitas y 20 de reto lo que quiero hacer ahora es leerme este libro que lo había metido en el TBR que es La casa embrujada de Thielo Ren Warren y ya si me sobrase tiempo que no lo sé pues leer alguna tanda más de la semana que viene que creo que tengo 2 o 3 pendientes pero bueno quiero empezar con este libro vengo ya con el cierre del blog del maratón son las 10 menos cuarto me queda un cuarto de hora pero ya no voy a ser a leer más así que voy a aprovechar para parar para cenar relajar y demás decir que he terminado el libro de la casa embrujada de Thielo Ren Warren me ha gustado como todos los libros de ellos de hecho creo que todavía me queda uno por leer y bueno en cuanto al reto está genial me puse al día con tandas esta semana leí alguna suelta la semana que viene una o dos terminé un montón de libros que me hacían falta así que me ha ido genial os habrá salido resumen por aquí así que hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me a gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias gracias por estar ahí